Tiempo al objetivo, 2 minutos 15 segundos. 2.15, es imposible. Punto final del ataque. Maverick en camino. Punto final del ataque. Punto final del ataque. Punto final del ataque. 3, 2, 1. ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! Lo hizo. ¡Bombas fuera! 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 La parobrisa se calienta. La superficie está caliente. Preciosa, por favor, suena un poco. Suena un poco. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Acción! ¡Métanse eso en el presupuesto! Señor. No lo hagas a uno. Solo... otro... poco. Qué necio eres. Tienes muchos pantalones, aviador. Eso lo admito. Tranquila. Maverick. 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 ¡Coyote, adelante! ¡Coyote, nivela las alas! No puede ser, se desmayó. ¡Coyote! ¡Coyote! ¡Se va a estrellar! Voy por él. ¡Por favor, está en la mira! ¡Dame tono, dame tono! ¡Despierta, Coyote, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Coyote, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sube! ¡Mierda, Coyote! ¡Sube! ¡Coyote! ¡Sube, sube! ¡Coyote! ¡Sube! Coyote, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien. Todo en orden. Eso, muy bien. Suficiente por hoy. Estuvo cerca. Muy cerca. Muy cerca.